Te invito a mirar este video hasta el final y déjame tu comentario en la caja de opiniones, veamos el video. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, vengo a compartirles un mensaje de parte de Dios, el cual pues me ha sido revelado en un sueño este lunes que pasó, el lunes 24 de abril, en el cual en el mismo sueño yo me comprometí a hablarlo con mi familia, hablarlo con mi iglesia y mis redes sociales. Gracias a Dios ya se lo compartí a mi familia y a mi iglesia, solamente falta a ustedes. Antes de empezar, pongo de testigo al Espíritu Santo, que es el que va a guiar mis palabras, para que ustedes crean esta palabra y que la reciban en el nombre de Jesús, ya que una palabra que sea en vano en contra del Espíritu Santo es blasfemia, y ustedes saben que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Así que, bueno, en la noche del domingo yo me encontré orando antes de irme a dormir, diciéndole adiós, bueno, agradeciéndole por un día más de vida, y que me revelara los dones que yo tengo para poderlos utilizarlos en su presencia. Yo le dije a Dios que si esa era su voluntad de utilizar mis sueños para revelarme algo que lo hiciera, y si no, no había nada. No había problema, solamente que me velara mis sueños para que yo pudiera tener una noche en la cual pudiera descansar. Yo tenía el plan de levantarme a las 5 de la mañana para leer las escrituras, orar, y ya posteriormente poner a hacerme las cosas que hago habitualmente, ejercicio y escuela. Entonces yo le pedí al Espíritu Santo que me despertara antes de las 5, ¿ok? Porque había puesto mi alarma a las 4.45, y no quería que la alarma sonara, porque si no iba a ser un alboroto y iba a poder despertar a mi mamá o algo así por el estilo. Entonces yo me acosté y dormí. A las 3.33 de la mañana yo me levanto, y bueno, fui al baño, y después de eso me volví a dormir. Cuando me duermo, en el sueño, una persona me envolvió con un manto blanco. Dicho manto, cuando me envuelve, sale un hombre vestido de traje, elegante, y con una vara me señala y me dice que viene un terremoto muy fuerte a la tierra. Yo me quedé impactado en ese momento porque ni bien se me acercaba, me señaló y me dijo que venía dicho terremoto, y ese terremoto se va a sentir en todo el mundo. Es un terremoto muy fuerte, y después de eso me dijo que iba a haber una guerra en Jerusalén. Dicha guerra iban a participar varios países. Lamentablemente no recuerdo los países que van a participar en esta guerra, solo sé que eran nombres algo extraños, y que eran varios, porque me dio varios nombres. Sin honestos, no recuerdo con certeza cuáles nombres eran, solo sé que son varios países que van a participar en esta guerra. Me dijo que viene un terremoto y que viene una guerra en Jerusalén. Y bueno, yo me quedé impactado cuando me dijo estas palabras. Después de decirme que iba a haber un terremoto fuerte que se iba a sentir en todo el mundo y que iba a haber una guerra en Jerusalén, yo voy y sarcásticamente le digo a ese chico que si la cantidad de personas iba a ser como la cantidad millonaria del futbolista Lionel Messi. Yo se lo dije de una manera sarcástica, ya que, bueno, yo no sé la cantidad de dinero que posee este jugador, solo sé que este jugador de futbol posee una cantidad enorme, y con un tono serio me responde diciéndome que no iba a ser ni la cuarta parte. Entonces, yo ahí sí ya me puse a poner un poco ya más serio, ya no era de una manera sarcástica, ya estaba impactado, impactado por lo que me estaba diciendo. Y bueno, después de eso, me senté con él a platicar en el piso, encima de colchas y sábanas, y empezamos a platicar, y él me decía que la gente no cree las profecías que vienen de parte de Dios hasta que ésta acontece, empiezan a creer. Esto me lo dijo de una manera triste, decepcionado, ya que las personas no creen las profecías que vienen de parte de Dios. Y bueno, la verdad es que en estos últimos tiempos se han levantado falsos profetas, y tal vez por eso las personas no creen, pero déjenme decirles, amigos, que hay profetas que verdaderamente vienen de parte de Dios, hay profetas que verdaderamente sirven con un corazón genuino, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a Dios, y les sirven a Dios, y Dios les da profecías para que se las diga a su pueblo, y se las diga a las personas de este mundo, pero las personas no creen. Ya hay personas que nos toman a loco, y tal vez a mí me tomen a loco ahora, pero déjenme decirles que a mí eso no me importa, solo estoy cumpliendo con el compromiso que yo le hice a ese muchacho de compartir este mensaje. Y quiero que ustedes entiendan, hermanos, que Cristo ya viene, y de hecho parte del sueño es esto, porque después de haberme dicho que nadie cree las profecías que vienen de parte de Dios, este chico va y señala una parte del cuarto en el que estábamos, y me dice que si miraba ese reloj, yo siendo honesto, no lo alcancé a mirar con detenimiento, ya que todavía en el sueño yo estaba adormitado, entonces yo le digo que sí, que sí lo miré, y él me dice con un tono alarmante y preocupante, que el tiempo ya es nada para acabarse, que no falta nada de tiempo para que acontezca un suceso a nivel mundial, que va a dejar a las personas impactadas por dicho suceso, después de esto me dice que me prepare y que prepara a mi familia, porque el tiempo ya es nada para acabarse, esto me lo dijo preocupado, alarmado, y me lo dijo desesperado, porque el tiempo ya es nada para acabarse, y continuaba diciéndome eso, que me preparara y que preparara a mi familia, porque el tiempo ya es nada para acabarse, y bueno, creo que no hay que ser una persona tan intelectual en las escrituras, para confirmar que me estaba diciendo que Cristo ya está a las puertas, que Cristo ya viene pronto, o mejor dicho, Cristo no viene pronto, Cristo ya viene, viene ya, ya las profecías se están cumpliendo, en este año 2023 se han visto como las escrituras se van cumpliendo, cada profecía que está escrita en la Biblia se va cumpliendo, a la vez me emociona, porque sé que Cristo ya está a las puertas y que ya viene, pero aquí es una señal, una señal de prepararnos, tal vez yo no esté preparado al 100% para irme con Cristo, pero el Señor es tan misericordioso conmigo y con ustedes, que me está utilizando a mí para decirles que se preparen, que preparen a sus familiares, porque Él ya está a las puertas, Él ya viene, y no quiere que nos quedemos amigos, la verdad que esto no es juego, esto no es un invento por el humano, que inventamos a un Dios o algo así por el estilo, esto no es un invento, esto no es una mentira, Cristo existe, Dios existe, y no solo eso, Cristo viene, su palabra es viva y eficaz, y Él está hablando a ustedes en esta hora, que se arrepientan, que se preparen, porque antes de que pase algo, Él avisa a través de sus siervos los profetas, avisa a través de cualquier, es más, Dios puede utilizar las piedras si es necesario, para avisar un mensaje a su pueblo, para que se prepare, Dios no va a hacer algo sin antes avisarlo, y ahora está avisando que Él ya viene, y yo en ese sueño, como se los digo, yo me comprometí a hablarlo con ustedes, a hablarlo con mi familia, y a hablarlo con la iglesia, y después de haberle dicho esto a esa persona, Él me dijo que sí, que estaba bien, no me lo dijo con sus palabras, pero me hizo un gesto de que estaba de acuerdo, que yo lo compartiera de esta manera, y se fue, y ese sueño me aconteció, como se los digo el lunes 24 en la madrugada, yo ya se los platiqué a mi familia, ya se los platiqué a la iglesia, solamente faltaba a ustedes amigos de TikTok, se los digo de todo corazón, acérquense a Dios, si se alejaron acérquense, porque de verdad que Cristo ya viene, y no quiere que ustedes se queden en la gran tribulación, porque va a haber muy grande tribulación, Dios no quiere que pase eso, Dios no quiere que tú pases la gran tribulación, Dios quiere que te vayas con Él, que seas arrebatado con Él, y que te encuentres con Él en las nubes, sin más que decir, yo deseo un lindo día, y acérquense a Dios, que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde, impactante video el que acabamos de ver, es indiscutible que cercano esté el día del Señor, claramente Dios está demandando santidad con ahínco, y es porque Cristo viene pronto, en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, el deseo de Dios siempre fue y ha sido salvar a la humanidad, que la humanidad tenga parte con Él, que alcance la salvación, por eso el sacrificio de Cristo fue tan necesario, para redimirnos de nuestro pecado, para librarnos de la condenación que nos esperaba, por esto día tras día Dios está tocando a nuestra puerta, para que entendamos que los tiempos anuncian que Cristo viene, la hora del Señor está al punto a llegar, y no se trata solamente de los sueños, y revelaciones que están siendo mostradas, a diferentes personas, adultos, incluso a niños, sino de que la palabra de Dios se está cumpliendo, la Biblia es la mayor profecía, y las señales que se esperaban antes del fin, ya las estamos viendo manifiestas, por eso Dios nos está llamando a la santidad, nos está llamando a acercarnos a la intimidad, debemos de prepararnos, como aquellas cinco vírgenes prudentes, que tomaron el aceite suficiente, para que cuando llegara el Esposo, ellas pudieran estar listas, el pecado, el mundo, el sistema nos quieren volver, pero esté en tus manos elegir qué quieres hacer, qué camino quieres transitar, eliges a Dios o eliges tus deseos, eliges la salvación o la condenación, eliges amar a Dios o amar tu propia concupiscencia, eliges la salvación que Dios te ofrece, o elige lo que quiere tu carne en este mismo momento, es tiempo de entender, que Dios te ama tanto, que ha permitido que de muchas maneras, tú puedas escuchar, que Él pronto viene por su iglesia, y este es el tiempo, de echar a un lado los deseos de la carne, y comenzar a escuchar al Espíritu de Dios, la palabra dice que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, si Jesús murió en esa cruz, murió por amor a ti, murió para salvarte, para redimirte de tu pecado, para que hoy tú tuvieras un lugar eterno, de paz, donde no habrá dolor, donde no habrá lamento, donde no habrá problema, donde las pruebas ya no existirán, por eso hoy Dios está hablando a tu corazón, y un día más te recuerda que muy pronto su día llegará, así que no importa lo que te quiera apartar de Dios, levántate y comienza a pelear por tu bendición, el apóstol Pablo dijo que no separará del amor de Dios, hambre, pestilencia, angustia, tribulación, lo presente, lo porvenir, nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, es tiempo de establecer prioridades, y entender que muy pronto la trompeta sonará, y que sería muy triste que habiendo escuchado tantas veces, que Cristo viene, y habiendo Dios tocado tu puerta cada día, tú te quedes en esta tierra, y te quedes para ser condenado, y no hayas alcanzado la salvación, aprovecha el tiempo, no lo desperdicies en los deseos de la vida, pues la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre, Dios quiere salvarte, déjame tu comentario en la caja de opiniones, que Dios te bendiga.